¿Tú te llamas? ¿Cómo le? ¡Órale, el saxo payaso! ¿Cómo? ¡Ves pañales! ¡Soy tu santa! ¡Nomás oye! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Dime, ¿te portas bien con tus padres? Sí, me porto muy bien. Sí, los obedece. ¿Cómo le? ¿Qué pasó? ¿Una foto? ¡Mira, un bombero! ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¡Oh, qué niña más buena! Tú también te mereces todos los pequeños que quieras. ¿Te vas a hacer mucho? Sí, dime qué es lo que tú quieres. ¿Viste? No me pelan. Todos se van con aquel. Sí, por favor. A ver, a ver. Espérate, ya sé. Párate ahí. Párate ahí y ríete. ¡Ríete! ¡Órale, niños! ¡No hagan cola! Vengan con su verdadero Santa Cruz a... ¡Abrrrrrrr! ¡Venga, espérate! ¿Qué pasó? ¿Qué mendigo grito se le pegaste? ¿Se asustó? Fíjese cómo se hace. Venga. ¿Cómo? ¡Órale, ya sabes! ¡Esa villaba! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Ándale! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Abrrrrrrrrr! ¡La, la, la, la artija! ¿Todo qué? ¿Qué? ¡No nos pelan! ¡No nos van a pelar! ¿No estás viendo que aquel está aplastadote? Así se le sientan los niños en las piernas y todo. Mira, aquel bolero. Voy a ver si me aliviana con un banco. Espérame tantito. Aguántalo. Espérame, espérame, espérame. Espérame, espérame. Aguántalo. ¡Estoñan, espérame! Oye, carnal. Mira nomás, qué chulada de niña. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué quieren que le traiga a ese Santa Claus? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó de mi chavo, qué? A ver, venga para acá. ¡Venga para acá! ¿Eh? A ver, ¿qué quieren que le traiga a Santa Claus por la vida, eh? Una pintora con patuja. ¿Eso? ¿Y qué más? Y un caco de patuja, y una motoqueta de patuja, y unos patines, y una pelota gandona. ¿Una motoqueta? Todo se lo va a traer a Santa Claus. Sí. ¿Qué le parece a Santa Claus, eh? ¡Qué bonita! ¡Ay! Está roto tu traje. Sí. Está roto tu acuche porque estuvo muy duro la guerra, ¿sabes? ¿Tú fuiste a la guerra? La de vez que me he mandado a la guerra. ¿Perdón? ¡Archivaldo! ¡Ah, sí! Ahí está. ¡Ay! ¡Ay, aquí está un Santa Claus, queridiero! ¡Ya vámonos, hijo! ¡Ya vámonos, hijo! ¡Oiga, oiga, perece! ¿Qué pasó? ¡No se lo llevan, no se agachan! ¡Venga, venga para acá! ¿Qué pasó, señor? ¿Cómo se va a llevar a la larchorita, hombre? ¡Le doy una patada! No, ¿qué pasó? Si se va a sacar una foto con Santa Claus, ¿no es cierto? Sí, porque yo te voy a quitar tu peluca. No, no. ¿Por qué no me salgo una foto con el niño? Iré tres por el precio de seis, y una por el precio de tres. ¡Oye, ¿qué es esto de él, mamá? ¿Y tú quieres? Sí, no quiero. ¡Sí quiero! ¿Sí quieres o no quieres? ¿Sí quieres, verdad? ¿Sí? Sí. Ahorita viene el fotógrafo, ¿sabes usted? Mira, mamá, no me salgo. No hace por nada, hombre. ¡Ahí está un fotógrafo mía! No, no. Es... No, hombre. Tú no necesitas al fotógrafo de las estrellas, como el mío. ¡Órale, hombre! ¡Hombre! ¡Ahorita volvimos, espérame! Luego volvimos, hijo, al fin que después. Vamos a pasar un fotógrafo por aquí, señor. ¿Cómo? Luego volvemos. Luego volvemos. Así le dijeron a mi hermana y yo mantengo a mis sobrinos. ¡Ay, qué señor! Ahorita viene. Ahorita viene. Se puede lavar un rayo. Total, ¿qué? ¡Órale, hombre! ¡Píjale! ¡Pérame! ¡Aquí, Archie, no te desesperes! ¡Apúrale! ¡Ay, qué bien, guapo! ¡Vámonos, hijo! ¡Vámonos! ¡Órale! ¡No se la jale! ¡Qué hocico! ¿Y usted también? ¿Qué horas de venir? ¡Oh, pues es que aquel no se quería desafanar del banco, hombre! ¿No ve que le tuve que dar diez varos? ¿Diez varos por un banco? ¡Sí! ¡Y por su hermano, hijo! ¡Diez varos por un banco! ¡Diez varos del banco! ¡Cincuenta de alquileres de estas carras coloradas! ¿Vos dónde vamos a parar? ¿Para qué me embarcaste? ¿No qué? Esto no es mi negocio, sácate. ¡Espérate, hombre! ¡Chin, chay! ¡Nos vas a espantar! ¡Mejor vamos a ver lo que dice aquel! ¡Órale! ¡Álele! ¡Oíganlo! ¿Por qué es Navidad? Se llama Navidad porque es la Natividad. O sea, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Niño Dios. ¡Ey! ¡Vénganse con el auténtico Santa Claus, hombre! ¡Esta Santa Claus es neta! ¡No acepten méndigas imitaciones! ¡Ey! ¡Aquí no quebramos cover! ¡Chamanco, ven acá! ¡Jálalo, jálalo! ¡Esperate, hombre! ¡Aquí sus carnitas llegan directamente al cielo! ¡Me caen directamente al cielo, hombre! ¡Lléguenle! ¡Aquí no hay ni lindas ni trámites! ¡Vénganse con nosotros! ¡Vénganse! ¡Ey! ¡Vénganse! ¡Esos niños! ¡Qué mejor que... ¡A ver! ¡Qué mejor recuerdo, jefecita, que una foto con su Santa Claus! ¡Acá, mexicano, míralo! ¡Has hecho cosas más madres! ¡Vénganse con nosotros, hombre! ¡Vénganse! ¡Mírense! ¡Qué bajo! ¡Mírense! ¡Lléguenle, lindos! ¡Mírense, miña! ¡Vénganse con nosotros! ¡Lléguenle, caray! ¡Ven! ¡Pérate, pérate, pérate! No, mi amor, vámonos con aquí, les va bonito. ¡Mucho, señor! ¡No, no! ¡Espérese, hombre! Pues también le está gritando, ni que estuvimos en la lagunilla. ¿Y no ves lo que les dice aquel? ¡Oye lo que les dice! Que allá en el cielo hay un libro, en que los ángeles apuntan todo lo bueno que los niños hacen, con una pluma muy grande y tinta dorada. ¡Le dije que no era negocio! ¡Yo me largo! ¿Qué? ¡No, espérese! ¡Vénganse para allá! ¡No, déjame! ¡Sienta aquí! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Ve, por el amor de él, siéntate! ¡Órale, ya no hagas tanto perrinche, hombre! ¡Se va a fregar el hígado! Vamos a ver los juguetes, a ver qué te gusta, para que le hagas la cartita a Santa Claus. Bueno, pero antes una foto a colores, para que luzcan tus preciosos ojos. ¡Órale, ya! ¡Está quieto, hombre! ¡Uy! Así, menos bien, em... Si sigues así, me largo, ¿eh? ¡Oh, pues es que da coraje, hombre! ¡Coraje! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Ya vio lo que está ocasionando. ¡Que se lo lleven! ¡No, no, 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 no! Mire, si los dos tenemos que hacer la misma lucha, vamos a hacerla con educación. Esto nos afecta a los dos. ¡Oh! Si no sabe usted comportarse decentemente, más vale que no venga por estos sitios y se vuelva usted a su barrio y no venga a faltarnos al respeto de ese modo y tome en consideración lo que simboliza la ropa que traemos nuestra. ¡Ey! ¡Ey, ese! ¡Bájale! ¡Toma! ¡Ay, no, en la panza no! Que no es postiza, es auténtica. ¡No, en las barbas, no! Que no son postizas, son auténticas. ¿Será Santa Cruz de veras? ¡Levántate! ¡Levántate si eres hombre! ¡Toma! ¡Toma! ¡Suéltame! ¡No me escupas! ¡Están peleando! ¡No se vale! ¡Qué es tan bonitos niños! ¡Qué trauma! ¡Están peleando! ¡Están peleando! ¿Qué te parece esta? ¡Están peleando! ¡Están peleando! ¡Ay! ¡Maldita! 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 Un momento, caballeros. A ver, díganme, ¿qué ha pasado? Este hombre... me faltó al respeto. A ver su nombre y dirección Que es concurso, que es mi nombre y dirección Me está pateando Míralo, él Muy bien, muy bien Calma, por favor Suénale a la chota Por favor Sí, se ha escupido primero Por favor, por favor Por favor, a ver, acompáñense Ya, ya está bien Índale Calma, por favor El señor me deja tener el honor de acompañarle Llévenlos, órale, órale Sí, este Ah, usted, es tan amable Caballero, por favor Momento, oficial, momento ¿Qué? Yo este ni lo conozco ¿Cómo no? ¿Me vas a dejar morir solo? Ay, ¿qué dijo ya el encantileno?